Quis que ya los valientes alcemos Nuestro canto con misma emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso bendoso Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la indolita y drama Si el cantito a la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor al besté Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del hoy covaluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Tiendas llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Que bueno, que bueno, que bueno Que estas ahí Muy buenos días Niños y niñas del grado pre-primario Aquí sus maestras Felices y contentas De compartir con ustedes Una nueva aventura de aprender Así es profe Raisa Cada día más feliz y más contentas Al saber que ustedes Familias y maestras Están siempre dispuestas Y muy atentos Viendo esta transmisión Hoy tenemos un contenido Muy interesante Así que si están listos y listas Vamos a iniciar Muy bien Vamos El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y que chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque me vengas clases Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Vamos niños, niñas Arriba, arriba A la clase A la clase Que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y que chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque me vengas clases Jugaremos a aprender Ya llegó la hora De aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos Queridas familias El día de hoy Está lleno de muchos aprendizajes Porque recordaremos La actividad 2 Cuento las casas Aquí marcaremos Las veces Que colaboramos Con los quehaceres Del hogar Además Recordaremos Algunas vocales Así que familia A ponernos cómodos Para disfrutar De esta aventura Del saber No lo dejemos entrar Lejitos 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 Del COVID El coronavirus A mi casa No entraron El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manternos sanos Que es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo Saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos 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 Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos 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 Del COVID El coronavirus A mi casa No entrará A lavarse las manos niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien Estas mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos 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 Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos 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 Del COVID El coronavirus A mi casa No entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando a las coles A tu amigo Saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos 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 Lavarse las manitos A cada instante Queridas familias y maestras Hoy tenemos un contenido muy especial Si, así como lo escuchan Seguiremos recordando Una de las actividades realizadas En clases anteriores De su cuadernillo número 3 Semana 4 Actividad 2 Cuento las casas Tarea 2 Marco las veces que colaboran En los quehaceres del hogar Que se encuentra en la página número 32 Así que niños y niñas Aquí recordaremos Esos quehaceres Las cuales ustedes colaboran En el hogar Y anotaremos En una tabla Además Recordaremos Las vocales Que se encuentran En esas frases Así que Los recursos Que vamos a utilizar Son fáciles Tu plan mensual La tabla para anotar Un lápiz de carbón Una hoja en blanco Y un marcador Vayan a buscar Cada uno de esos recursos Porque aquí Los esperamos Niños y niñas Recuerdan Que hemos trabajado Esta actividad En clases anteriores Ahora Observen Esta tabla Obsérvenla Muy bien Ya eso Ustedes se lo saben Ya ustedes han visto eso Yo lo sé Yo sé que lo recuerdan Comenten Con el adulto Que les acompaña En casa Observando Cada una de las imágenes A ver Que ustedes creen Que dice Profe Carmen Quizás hay niños Que todavía no han realizado Esta actividad Pueden realizarlas Con nosotros juntos Y lo que ya han hecho Pues Recordamos nuevamente Esos quehaceres Excelente Niños y niñas Niños y niñas Comentaron Con el adulto Que te acompaña Lo que ustedes creen Que representa Cada imagen Sí Ya lo comentaron Vamos a ver ¿Qué ustedes creen Que dirá aquí En esta imagen Obsérvenla bien Sí Vamos a leer Poner La mesa Poner La mesa Y en esta ¿Ya saben lo que dicen? Claro que sí Profe Carmen Sí Sí Yo sé Porque esta clase Ya la habíamos realizado En actividades anteriores Ordenar Los útiles Ordenar Los útiles Muy bien Y aquí ¿Qué pueden observar? Vamos a ver ¿Qué ustedes creen Que está pasando En esta imagen? Mmm Eso ustedes lo hacen En casa Yo sé que sí Vamos a ver Vamos a leer Recoger Los objetos Con los que juegas Recoger Los objetos Con los que juegas Muy bien Niños y niñas ¿Ustedes ayudan En casa? Sí Yo sé que sí Profe Carmen ¿Con qué quehaceres Ustedes ayudan En casa? Comenten Con el adulto Que les acompaña Con todos Lo que hemos mencionado Yo sé que sí Profe Carmen Claro que sí Ellos son unos niños Profe Raisa Recordando La actividad anterior Que hemos trabajado Sobre los quehaceres ¿Qué te parece Si completamos Esta tabla? Claro que sí Vamos a marcar En ella Los quehaceres Que tu hija Te colabora En casa Muy bien Niños y niñas Observen Esta actividad Si ustedes No la han realizado Obsérvenla Para que luego La puedan hacer En casa Aquí vamos a marcar La cantidad de veces Que ella colabora En casa Excelente ¿Cuántas veces Tu hija te ayuda Con los quehaceres? Muy bien Entonces vamos a comenzar Con la primera Poner la mesa Sí Muy bien La primera es Poner La mesa Poner La mesa Muy bien ¿Cuántas veces Tu hija te ayuda A poner la mesa Profe Raisa? En el día En el día Como está en clase A veces no me puede colaborar Pero en la noche Sí Ella lo hace Lunes Martes Miércoles El jueves Y el viernes Wow Otra vez Para yo entonces Niños y niñas La profe dijo Que lo hace 5 días Niños y niñas Observen bien Vamos a marcar Esas cantidades de veces Que la profe Raisa Acaba de mencionar ¿Puedes repetirlo? Claro El lunes Entonces Uno El martes Dos Miércoles Tres El jueves Cuatro Y el viernes Cinco Muy bien ¿Y cuántas veces Tu hija te ayuda Y cómo se va a hacer A A A A A A A A Todos los días, profe Carmen. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado si tiene que hacer una tarea. Muy bien. Niños y niñas, ¿escucharon? Vamos a escuchar nuevamente lo que la profe Raisa dice de las veces que su hija colabora con los quehaceres de ordenar los útiles. Y mientras ella lo dice, yo lo estaré marcando. Si ella ordena los útiles, bueno, vamos a decir que la semana completa, el lunes, uno, martes, dos, miércoles, tres, jueves, cuatro, viernes, cinco y sábado, seis. ¡Guau! Tu hija colabora mucho. Mucho. Y ustedes colaboran en casa. ¡Sí! Vamos ahora a escuchar cuántas veces la hija de la profe Raisa colabora recogiendo los objetos con que juega. Bueno, profe Carmen, ella siempre ordena cada vez que juega. Y por lo general, ella no juega todos los días. Con los juguetes, hay algunas veces que sí, hay algunas veces que no. Se podría decir que ella... Profesor Raisa, o sea, que hay un día que ella juega con un juguete y otro día juega con otro juguete y así. Sí, a veces juega, a veces lee. Ok. No utiliza los juguetes. Todo el tiempo, exacto. No todo el tiempo. En ciertos momentos, pero vamos, se podría decir que el lunes... Vamos a escuchar primero. El miércoles, jueves y sábado. Escuchame. Y domingo. ¡Guau! Entonces, ahora vamos a marcarlo en la tabla las veces que la hija de la profe Raisa recoge los objetos con que juega. El lunes, uno, el miércoles, dos, el jueves, tres, sábado y domingo, cuatro, y me dijiste domingo, cinco. ¡Guau! ¡Excelente! Niños y niñas, vamos ahora a contar cuántas veces la hija de la profe Raisa pone la mesa o ayuda a poner la mesa. Poner la mesa. ¿Me ayudan a contar? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La hija de la profe Raisa ayuda a poner la mesa cinco veces en la semana. Muy bien. Vamos ahora a contar para saber cuántas veces la hija de la profe Raisa les colabora ordenando sus útiles. Ordenar los útiles. ¿Están listos? ¿Nos ayudan a contar? ¡Claro! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Y por último, ¿cuántas veces la hija de la profe Raisa ayuda a recoger los objetos con los que juega? ¿Están listos? ¿Estás lista, profe Raisa? Claro que sí. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Excelente! Felicitar a todos los niños que ayudan con los quehaceres en el hogar. Muy bien, profe Carmen. Niños y niñas, vamos a observar nuevamente esta frase que dice poner la mesa. Aquí vamos a recordar nuevamente las vocales que hay dentro de esas frases. Observen bien. Observen muy bien porque ya ustedes la conocen. Yo sé que sí. ¡Sí! Poner la mesa. ¿Dónde está la vocal O? ¿Cuál de todas esta es la vocal O? ¿Esta? ¿Esta? ¡Ay, muy bien! Aquí está. ¡Excelente! Y la vocal E, ¿puedes identificarla? ¿Dónde está la vocal E en esta frase completa? ¿Ya la viste? Muy bien, aquí está. Solamente hay una vocal E en esta frase. No, hay más. ¿Dónde está la otra? Vamos a observar. Poner la mesa. ¿Ya la viste? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Dónde está la vocal A? ¿La viste? ¡Sí! ¿Cuál es? Señálala. Muy bien. ¿Hay otra? ¡Sí! ¡Sí! Aquí en la frase, poner la mesa. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! Muy bien. Niños y niñas. Aquí en la próxima frase, profe Carmen. Observen bien para que nos ayuden a buscar las vocales. Ya ustedes la conocen. Sabemos que sí. Ordenar los útiles. Ordenar los útiles. Ordenar los útiles. Ya la vieron. ¿Dónde está la vocal O? Observen bien. Ordenar los útiles. Ordenar. ¿Ya la vieron? Sí. Sí. Muy bien. Esa es la vocal O. Y pueden identificar otras vocal O en la frase. Vamos a leer nuevamente. Ordenar los útiles. ¿Ya la vieron? Sí. Esta es la vocal O. ¿Dónde hay otra? Esta. Esta. Muy bien. Vamos a identificar otra vocal. Observen bien. En la palabra ordenar hay otras vocales. ¿Ya la vieron? ¿Cuál? ¿Cuáles vocales? ¿Cuáles? Vamos a ver. ¿Recuerdas esta vocal? Ya la profe Raisa lo había dicho. En poner la mesa. Vamos a identificar. Esta es la vocal O. ¡Excelente! ¿Y esta cuál vocal es? La A. Muy bien. La vocal A. Y ahora, ¿cuál otra vocal le sigue? ¿La recuerdan? Ya la vimos ahorita. Es la vocal O. Ordenar los útiles. ¡Hay más vocales! Sí. ¿En la palabra útiles? Sí. ¿Qué vocal es? ¿La puedes identificar? ¡U! Comenta con el adulto que está en casa. ¡Esas vocales! La profe Raisa nos acaba de recordar que es la vocal U. ¿Y esta? ¿La recuerdas? ¿Recuerdas cómo se llama? Sí. Es la vocal I. Y por último, esta es la vocal I. ¿Y cuál vocal nos falta? ¿Cuál, cuál, profe Raisa? Niño, la vocal E. Niño, sí, mío. Niño, sí, mío. Niño, sí, mío. Niño, sí, mío. La vocal E. Mírenla aquí. Pero también está en la palabra útiles. Tiene también dos vocal E. Y tiene, profe Raisa, una vocal A y una vocal I. Sí, muy bien. Ordenar los útiles. Muy bien. Vamos con la última frase que dice recoger los objetos con los que juegas. Excelente. ¿Ya observaste las vocales? Sí. Muy bien. Vamos a buscar la vocal E. Profe Raisa, ya ellos de esto se lo saben. Claro que sí. Porque ya la hemos visto en clases anteriores. ¿Hay una sola vocal E? No. ¿Hay varias? Sí. Muy bien. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos dos. Tres. Cuatro. Y cinco vocal E. Muy bien. ¿Y la vocal O? ¿Hay una sola? No. ¿Hay varias? Sí. Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vocal O. Muy bien. ¿Hay más vocales? ¡Guau! ¿Cuál? Observa bien. ¿Cuál lo hemos mencionado? La vocal A. Y la U, profe Raisa. Vamos a buscar la vocal A. ¿Dónde está? Hay muchas vocales A. No. Vamos a ver. ¿Por aquí hay vocal A? No. ¿Y por aquí? No. ¿Y por aquí? Tampoco. Aquí está. Muy bien. Una vocal A. Y por último, la vocal U. ¿Ya la viste? Sí. ¿Hay varias vocales U? No. Vamos a ver. ¿Por aquí hay vocal U? No. ¿Y por aquí? No. ¿Objetos? No. ¿Con los qué? Sí. Sí. Muy bien. Aquí hay una y en la palabra JUEGAS hay otra. Dos vocal U. Muy bien. Niños y niñas, vamos a recordar nuevamente cuántas veces la hija de la profe Raisa ayuda con los quehaceres. Vamos a ver. Poner la mesa. ¿Nos ayudan a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a escribir el número cinco al lado para identificar. ¿Me muevo para acá, profe? Sí, gracias. Vamos a escribir el número cinco aquí al lado. Cinco veces la hija de la profe Raisa ayuda a poner la mesa. ¿Cuántas veces la hija de la profe Raisa ayuda a ordenar los útiles escolares? Ordenar los útiles. Ordenar los útiles. ¿Me ayudan a contar para escribir el número? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora vamos a escribir el número seis. Muy bien. Excelente, niños y niñas. ¿Cuántas veces la hija de la profe Raisa nos ayuda, les ayuda a ella a recoger los objetos con los que juega? Ahora, ¿cuántas veces vamos a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Excelente. Si observan bien, la hija de la profe Raisa pone la mesa cinco veces. Ordena los útiles seis veces. Y recoge los objetos con los que juega cinco veces. Muy bien, niños y niñas. Ahora van a tomar una hoja en blanco y van a dibujar los quehaceres que ustedes colaboran en casa. Pueden colorearlo. Recuerden escribirle su nombre y guardarlo en la caja de evidencias. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, ¡Firulay, tienes que alimentarte bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico huesito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y le podemos echar cachuz! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos a merendar! ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ja, ja! Se lo dice Firulay ¿Cómo fue? ¿Que quieren caminar un poco? Muy bien, aprovechen que haremos una pausa y regresamos en breve ¡Suscríbete al canal! Porque el día de hoy está lleno de aprendizaje, continuemos recordando algunas actividades ¡Hola! Pasaron las Navidades, pasaron los Reyes Magos Estamos ya en el 2021 y te quiero contar una historia que está muy relacionada con mi infancia y con la infancia de la escritora de este cuento Sucede que muchos niños como yo a veces no recibíamos regalos de Reyes Y entonces la esperanza que teníamos es que la vieja Belén iba a venir y nos iba a dejar regalos días después de haber pasado los Reyes Hay una escritora dominicana, Julia Álvarez, que recuperó esta tradición de la vieja Belén Y nos cuenta una historia titulada El mejor regalo del mundo Es un cuento, es un cuento publicado por Alpaguara y con la traducción de Rina Espaillat y Rudy Núñez Así que me acompañas para que juntos descubramos quién era la vieja Belén Era una viejita, Belén se llamaba, con tantos oficios que nunca acababa Desde muy temprano y hasta el mediodía, de tarde y de noche su lámpara ardía Lavaba, cocía, barría, trapeaba, no sé si dormía, quizás cuando horneaba Sus flores crecían en filas muy rectas, su casa adornaban estrellas perfectas Lustraba el calzado a todo el que a su casa llegaba Le surcía las medias mientras almorzaba Insistía en que todos debían llevarse un regalo antes de marcharse Jamás descansaba sin haber dejado a su hueste contento, feliz y mimado Era muy amable y muy generosa, el mundo es testigo Pero no se sentaba ni un ratito contigo Y así, aunque su casa era más que un Edén, le hacía falta algo a la vieja Belén Una noche, mientras Belén le pasaba a sus flores un paño, observó en el cielo algo muy extraño Una estrella tenía un increíble fulgor y de ella salía un rayo de luz arrollador El rayo de luz se abrió paso por el mar, la playa, la montaña y a su casa fue a parar Y por el camino de luz deslumbrante, con toque de tambores y banderas, donde antes venían tres reyes ¿Qué magia era esa? Con uno bastaba para darle la sorpresa Montaban camellos y arreo dorado, trajes de diamante y el aliento helado Ella se afanó y limpió por donde quiera, sacudiendo el polvo como si lo hubiera Tocaron la puerta y ella los esperaba con la cama tendida y la cena servida Soy Melchor, dijo el primero Y el segundo, yo soy Gaspar Y el tercero bromeó ¿Quién crees que es Baltasar? Disculpe, le preguntaron Quizás ha sabido usted si en algún pesebre un rey ha nacido ¿Un rey? ¿En un pesebre? Pues sí, es un chiquillo rey de los pobres, muy manso y sencillo ¿Un rey de los pobres? Sí, precisamente Y cada corona se inclinó reverente Ella dijo Lo siento, de reyes no sé nada Pero si aceptan una cena y una cama arreglada Gaspar dijo Con gusto, veo que hay guiso de cerdo Y Melchor dijo ¡Wow! ¡Tengo hambre! Y Baltasar dijo Estamos de acuerdo Pero a pesar del hambre Comer no quisieron Si la vieja Belén no se sentaba con ellos Un banquete sin amigos es como un manjar desabrido El plato da gusto solo cuando es compartido Y así la obligaron por fin a ceder Y con los tres reyes magos Belén se sentó a comer Después del festín y una buena siesta Los tres reyes magos la invitaron a que se uniera a su meta Un rey de los pobres Pensó y quiso verlo Pero el piso estaba sucio Había que barrerlo Había platos sucios Hoyas que pulir Camas que tender Alfombras que batir Lo siento Les dijo Tengo mucho que hacer Los alcanzo luego Quizás voy a ver Al día siguiente Al hacer la limpieza La invitación de los reyes Daba vuelta en su cabeza Tan distraída estaba Que le puso sal a los bizcochos Y jabón en el pan Estaba tan distraída Que a los puercos le dio flan Un rey de los pobres Se paró a mirar Hacia el cielo estrellado Y empezó a suspirar A los ocho días Observó su casa ¡Qué enorme desorden! ¿Qué será lo que me pasa? Sentía tanta pena De no ir con los reyes Que ya no le importaba Si hacía sus quehaceres Y entonces decidió ¡Los voy a alcanzar! Pero ¿Qué regalo A un niño rey Le puede agradar? Melchor lleva oro Y Mirra Gaspar Y quien lleva el incienso Es Baltasar Buscó en los armarios Y un saco llenó Con todos los juguetes Y dulces Que encontró Y partió esa noche Siguiendo la estrella Pensando que pronto Daría con la huella Viajó muchos años Y siglos de siglos A persas A moros A europeos Y a indios Les iba preguntando ¿Han visto ustedes A tres reyes Que van buscando a otro Como amigos fieles? Hasta hoy continúa Su búsqueda intensa Y si a un niño pobre Belén se encuentra Se detiene y piensa ¿Será este El rey de los pobres Acaso? Y le deja un regalo En su puerta de paso Porque ha descubierto En su eterna aventura Que vive un monarca En cada criatura Mira mucho al cielo En su largo viajar Y suspira siempre Siempre al recordar Lo que aprendió un día Con aquellos tres reyes El mejor regalo Es el tiempo que entregues Si hay niños despiertos Con gusto En su cama Se sienta Y les pregunta A ver ¿Qué me cuentas? Y sí que los escucha Nada de ocuparse Con sus mil quehaceres Nada de alejarse De aquellos amigos Que a su lado estén Siempre estará cerca La vieja Belén Bien El mejor regalo del mundo Es el título De esta historia Y nos hace la invitación A dedicar tiempo A compartir Con los seres Que amamos Ese Es el mejor regalo Del mundo Belén Le gustaba Atender a la gente Era muy atenta Recibía a las personas En su casa Y los hacía sentir Como reyes Mimados Pero no se sentaba A compartir Con los amigos Con las personas Que le visitaban Entonces Hay una invitación Muy importante A que compartamos Tiempo Con nuestras familias Con nuestros amigos Y ahora Este tiempo de pandemia Nos da la oportunidad De estar juntos Y en vez de estar Entretenidos Con los celulares Con la televisión Con la computadora Sacamos un espacio Para estar Con los nuestros Compartir Un rato Lo que sea Unas galletitas Los adultos Un cafecito Un té Lo que sea Pero estamos Pendientes Al otro A lo que el otro Nos pueda contar Como hacía Belén Se sentaba con los niños En su cama Y le preguntaba A ver ¿Qué me cuentas? Y entonces Era un tiempo Para escuchar Lo que ese niño Le quería comunicar Le quería compartir Así que espero Que en este 2021 Te decidas A regalar tu tiempo A las personas Que quieres A papi A mami A tus amigos A tus hermanos A la gente Que está cerca De ti Dale siempre El mejor Regalo Del mundo Enseguida Regresamos Con más Aprendizajes De ti De ti Gracias por ver el video. ¿Familias, maestras están ahí? Pues continuemos con nuestra aventura. ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Un saludo muy cordial a todos los niños que nos ven y que quieren aprender muchas cositas. Hoy vamos a aprender lo que son las portadas de los libros. ¡Sí! ¡Ah! Les voy a contar un secreto. Yo me como las portadas de todos los libros. Bueno, pero la verdad es que sí, ya lo voy a confesar. Yo me como las portadas. Hay algunas portadas que saben a chocolate. Hay portadas de libros que me como que saben a mono de guandules. Otras portadas saben a pollo del provocón. Bueno, yo me como los libros. No se puede dejar libros al alcance de Firulay. Pero los libros tienen portadas. Sí, la portada es la parte de fuera de un libro. Y la portada te dice un poquito de lo que va a cada libro. Un libro de aventuras tiene la portada. Pues puede tener piratas, puede tener superhéroes, puede tener barricos. En fin, una portada de un libro de estudiar matemáticas seguro que tiene muchos números. Un libro, una portada de un libro de ciencias naturales seguro que tiene ríos, montañas, cielos, playas. Un libro de historia seguro que tiene estatuas, cuadros de la época. Eso. Yo me como todas las portadas. Pero no se lo digan a doña Elvira. Bueno, el caso es que la portada de los libros nos indica un poquito en qué consiste cada libro. Así, sin tener que abrirlo, papi, mami y tú también saben de qué va el libro. Y pueden escoger el libro correcto. Y no andar buscando un libro, otro libro. A ver, y tener que abrirlo. Y no sé cuál es este. Y no sé cuál es otro. No, yo simplemente miro la portada del libro y así sé de qué va el libro. ¿Verdad que sí, Colita? Parece que dice que no, pero está diciendo que sí. Bueno, hasta mañana. Hoy aprendimos lo que son y para qué sirven las portadas de los libros. ¡Pelota! Niños y niñas, queremos recordarles las medidas de prevención para evitar el COVID-19. Recuerden lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Si van a salir, recuerden siempre colocarse sus mascarillas. Y si tienen que saludar a alguien, recuerden el método que le enseñamos con el puño, con el codo y con los pies. Y algo muy importante, mantener el distanciamiento. Y nos encontramos en la última sala, pero no menos interesante del Museo Trampolín. Esta sala se llama Familia y Sociedad. Y Nijia hablándonos de lo más importante, la familia. Y de los miembros más importantes de ella que somos nosotros, los niños. Que debemos de ser cuidados y respetados, al igual que nuestros papis y nuestras mamis. Hay diferentes tipos de familia y en todas ella lo que debe de primar es el amor. No existen las familias perfectas, pero sí existen las familias que quieren luchar por quererse y por respetarse y por siempre mantenerse unidas. Eso es lo más importante. También en esta sala podemos aprender de nuestras tradiciones, de las fiestas típicas, del carnaval, del merengue, de los instrumentos que se utilizan para poder tocar ese merengue que junto a la bachata ya forman y son el patrimonio nacional. También podemos ver un pueblecito típico, en donde hay diferentes lugares que todos los niños podemos entrar para desarrollar diferentes actividades, como un hospital, una glorieta del pueblo, también está un colmadito y podemos entrar a todos ellos y conocerlos. Algo muy importante aquí en esta sala, familia y sociedad, es que tenemos las piezas utilizadas de forma artesanal que heredamos de los taínos, de los españoles y de los africanos. Esa fusión de cultura hizo nuestra artesanía y también aquí podemos apreciarla. Tienen que venir a visitar el Museo Trampolín y disfrutar junto a todos nosotros de todo lo que podemos aprender aquí. Y aquí en el hospital ahora van a revisar el sonido de mi corazón, a ver que todo esté muy bien. ¡Suscríbete al canal! Hola niños y niñas, bienvenidos a Aprendiendo con 512. Un saludo de todo corazón, yo soy Profe Iris y hoy vamos a emprender la importancia de lavarnos las manos. Ustedes saben chicos que nuestras manos están llenas de gérmenes y microbios que no se ven a simple vista. Y hoy chicos, vamos a ver por qué debemos lavarnos las manos. Porque estos gérmenes permanecen en nuestras manos, si no nos las lavamos, todo lo que tocamos se van a contaminar. ¿Y qué podemos utilizar para lavarnos las manos? Vamos a ver, podemos utilizar jabón y agua. Y si no nos lavamos las manos, ¿qué puede pasar? Lo que nos puede pasar es que nos podemos enfermar, así como anda un virus ahora, el coronavirus, que si no estamos constantemente lavándonos las manos, podemos enfermarnos y también enfermar a los demás. Hoy vamos a hacer un experimento, chicos, muy divertido. ¿Quieren aprender? ¿Quieren ver cuál es el experimento? Pues les cuento que vamos a hacer el sucio huye. Bien, y para este experimento vamos a utilizar pimienta, agua y jabón. Vamos a imaginar que la pimienta son los virus, los virus y microbios que podemos tener en nuestras manos. Y vamos a ver qué pasa si utilizamos agua. Si ponemos agua en nuestras manos, muy bien, tenemos que usar un plato que sea hondo para que el agua permanezca y no se derrame. Estos son los virus, la pimienta, las bacterias, vamos a poner sobre el agua. Aquí, un poquito nada más. Muy bien. Vamos a ver qué pasa si yo me lavo las manos. Si yo pongo mi dedito sin lavarme las manos, vamos a ver qué pasa. ¡Tarán! No pasó nada. Mis manos quedan sucias. Pero si le pongo un poquito de jabón, lo voy a poner aquí, muy bien, en mi dedo. ¿Qué harán estos virus cuando yo utilizo el jabón? ¡Ay! ¿Qué pasó? Desaparecieron. ¿Saben por qué desaparecen? Porque cuando tenemos las manos limpias, cuando nos lavamos las manos, desaparecen todas las bacterias. Yo espero que ustedes en casita también hagan este experimento. ¿Les gustó el experimento? A mí también, lo disfruté muchísimo. Recuerda continuar viendo los videos de Aprendiendo con 512. ¡Hasta la próxima! Limpia, limpia, vamos todos a guardar. Limpia, limpia, cada cosa en su lugar. Así es, niños y niñas, llegó el momento de recoger y de recordar la actividad que estuvimos realizando hoy. Así es, recuerda en la tabla de los quehaceres. Yo sé que ustedes la recuerdan. Y ustedes ya practican esos quehaceres, ¿verdad que sí? Muy bien, y que además en esas frases estuvimos recordando las vocales. ¡Muy bien! Recuerden, niños y niñas, que deben hacer siempre todas sus tareas, escribir su nombre y la fecha como puedan, para que lo coloquen en la caja de evidencia. Y recuerden también mantener toda su zona organizada. Limpia, 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 cada cosa en su lugar. Limpia, limpia, vamos todos a guardar. Mi consejo del día, con su directora Elvira. La portada de un libro es el inicio o página de título, donde figura el nombre del autor, el título y los datos del editorial del libro. Ustedes pueden observar cualquier libro y revisar lo que le acabo de decir Y ya saben, leer aumenta nuestro saber Hasta la próxima Profe Carmen, llegó el momento de despedirnos Sí, pero no si antes recordarles a los niños y a las niñas Que estaremos a la misma hora y por el mismo canal Recuerden realizar las actividades asignadas Ah, ponerle su nombre y guardarlo en la caja de evidencia Sean puntuales que aquí los esperamos ¡Nos vemos! Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más sueños que estudiar 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 Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos cumplir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que aprenderé ¡Hasta mañana! 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 ¡Hasta mañana!